Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre con su amigo sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy lunes 6 de febrero. Recordemos que celebramos la memoria obligatoria de los santos Pablo Miki y compañeros mártires. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban curaban. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 6 de febrero. Recordemos que hoy celebramos la memoria obligatoria de los santos Pablo Miki y compañeros mártires. Y por esta razón, antes de entrar a la meditación del Evangelio escuchado, vamos a leer un poco lo que nuestra revista litúrgica dice acerca de estos santos mártires. San Pablo Miki y compañeros, el 5 de febrero del año de 1597, en Nagasaki, Japón, fueron crucificados 26 cristianos, misioneros jesuitas y franciscanos religiosos, japoneses como Pablo Miki y 17 laicos, entre ellos catequistas, intérpretes, médicos y niños. Sonriendo y cantando sufrieron el martirio, entre ellos estaba San Felipe de Jesús. Pablo se distinguió por su erótico comportamiento, sufriendo también él la crucifixión. Que por intercesión de estos santos mártires, Pablo Miki y sus compañeros, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este lunes, mis hermanos, 6 de febrero, hemos escuchado el final del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, desde los versículos 53 hasta el versículo 56. Y encontramos un resumen de la vida apostólica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero esta vez en tierra extranjera. Recordemos que si nosotros ponemos nuestros ojos, en el versículo 45 dice lo siguiente, Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida. Estaban en Bethsaida. Y ahorita dice el versículo 53, Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, que era la región pagana. Recordemos Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, el Señor le dice a los apóstoles, pasemos a la otra orilla. Entonces se suben a la barca y pasan a la orilla. Y dice el 5.1. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Y allí el Señor hace un exorcismo, un hombre que vivía en medio de los sepulcros. Pues el Señor Jesucristo vuelve a tierra extranjera, a Genezaret. Y allí, dice la Jerusalén, atracaron. Es decir, allí desembarcaron. Y al desembarcar caemos en la cuenta que el testimonio de Jesús, que la buena nueva había llegado ya a tierras extranjeras. Es decir, había ya superado lo que se conoce como Canaán, o la Tierra Santa, o el Estado de Israel. Ya había pasado totalmente la buena nueva a países extranjeros. Y había llegado esta noticia con todo lo que el Señor hacía. Sanando enfermos, liberando oprimidos, haciendo signos, signos, prodigios, milagros, portentos, sanaciones, curaciones, liberaciones. Ya tal vez se había escuchado lo que el Señor había hecho en el endemoniado, en esta misma región. Lo que el Señor había hecho en la mujer hemorroiza, que con tan solo tocar el borde de su manto, virtud salió de él y él la sanó. Por esta razón, apenas ellos llegaron a este lugar, le reconocieron, supieron quién era Jesús. Y dice, el evangelista San Marcos, le reconocieron enseguida, inmediatamente, ipso facto. Recorrieron toda aquella región. Vea qué bonito esto, porque el Señor es un caminante, es un transeúnte, es un misionero. Y entonces va recorriendo, ahorita lo vamos a ver, pueblos, aldeas, todo lo va recorriendo el Señor. Entonces recorrieron aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que él iba a estar o donde él estaba. Entonces la gentecita tenía a sus enfermos, los llevaban como fuere, se los presentaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice el versículo 56. Y dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y todos la tocaron, y todos cuantos la tocaron, quedaban salvados, quedaban sanados. Esto es un resumen de la vida ministerial, apostólica, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí me encanta porque vea, si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a ver, vamos a ver primero Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dicen Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Vean qué bonito esto. Pasó haciendo el bien y curando a todos los que estaban enfermos, oprimidos por el demonio. A todos. El Señor iba caminando, iba recorriendo, iba misionando y el que se iba encontrando con Él, el Señor lo iba sanando. Y los que estaban enfermos se los llevaban en camillas y se los presentaban a Jesús y Él también los curaba. El Señor nunca dejó desatendido absolutamente a nadie. Y esto es algo que en mi ministerio yo siempre he dicho, Señor, me siento muchas veces limitado. Una cosa tremenda cuando las multitudes llegan a los congresos y enfermos y uno dice, Dios mío, tanta gentecita necesitada. Y uno humanamente es imposible atenderlos a todos, orlarles a todos, tocarlos a todos. Es imposible. Pero vean que el Señor nunca dejó el Señor desatendido absolutamente a nadie. A todo el mundo atendió. Tanto que la gente ponía a los enfermos en las plazas y querían tocar el borde del manto del Señor. ¿Y por qué el borde del manto del Señor? Hay varios textos que nosotros podemos encontrar en el mismo Evangelio, según San Marcos. En el capítulo 5, versículo 28 en adelante, dice lo siguiente. Pues decía la mujer hemorroiza, Si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. ¿Y por qué salvar? ¿Por qué no sanar si estaba enferma? Que recordemos que la palabra sanar o salvar comparte en la misma raíz griega dentro del Nuevo Testamento que es soter. S-O-T-E-R Soter, que significa sanar o significa salvar. Es decir, la Biblia dice, Creen en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, sano tú y toda tu casa. También se puede traducir. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se sanen, se puede traducir, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por esa razón la mujer decía, sé que me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió dentro de la gente y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? La fuerza, una fuerza poderosa. Lo dice Lucas en el capítulo 6, versículo 19. Lucas en el capítulo 6, versículo 19, nos va a decir a nosotros lo siguiente, mis queridos hermanos. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos, una fuerza poderosa que salía de nuestro Señor cuando lo tocaban. Ojalá que nosotros aprendiéramos a tocar al Señor con fe. Y algunos dirán, Padre, ¿pero dónde puedo yo tocar a Jesús? Pues dónde más, sino en los sacramentos, mis hermanos, y en especial en el sacramento de la Eucaristía. Porque dice el lenguaje sacramental, la liturgia en su teología sacramental, la Iglesia Católica. Todos los sacramentos nos comunican la gracia de Dios, la vida de Dios que ha sido de una u otra manera menguada por el pecado. Pero hay un sacramento que no solamente nos comunica la gracia de Dios, sino que nos comunica al autor de la gracia, y el autor de la gracia es Jesús de Nazaret. Por esa razón nosotros podemos tocar a Jesús, y no solamente tocarlo, sino comunicarlo, comerlo. Y eso es importante. El que coma mi carne, dice el Señor, beba mi sangre, tendrá vida, gracia de Dios. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Dónde podemos tocar a Jesús? En el sacramento de la Eucaristía. En todos los sacramentos, en especial en el sacramento de la Eucaristía. Y todo el que tocaba a Jesús quedaba sano de toda enfermedad. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza necesaria, la fe necesaria para creer y acercarnos a Él. Y pedirle al Señor, como le pedía a esta gente, déjanos tocarte, paz apoderoso y sánanos de toda enfermedad. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Que venga a nuestra vida y traiga consigo a San José, a los santos y a los ángeles del cielo, para que nos guarden, nos cuiden y nos protejan de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, te damos gracias porque nos concedes una vez más la oportunidad de escuchar y meditar tu santa palabra. Envíanos tu santo espíritu para que acogiéndola con disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestras vidas. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Para hoy, lunes 6 de febrero, recordemos que celebramos la memoria obligatoria de los santos Pablo Miki y compañeros mártires. Le pedimos al Señor que nosotros, igual que ellos, demos testimonio. Le pedimos al Señor que, igual que el Evangelio, podamos tocarlo para sanar a través del corazón de la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo tres cosas. Primero, vamos a tener en Cajititlán, Jalisco, dos eventos simultáneos seguidos, dos fines de semana. El primero es 11 y 12 de febrero y el segundo es 18 y 19 de febrero. Los dos van a tener lugar en Cajititlán, Jalisco, más exactamente en el fraccionamiento Tres Reyes. Desde la mañana hasta la tarde nos vamos a encontrar para pedirle al Señor que pase poderoso, su fuerza poderosa y nos sane a todos. Recuerden, en Cajititlán, Jalisco, 11 y 12 de febrero, 18 y 19 de febrero. Segundo, le pedo el favor, reiterativamente, suscríbanse a mi canal de YouTube, regálenme su suscripción y si les alcanza vayan a las otras redes, vayan a Facebook, vayan a Instagram y también regálenme ustedes su suscripción para seguir adelante con esta misión que el Señor nos ha encomendado. Tercero, recuerden la campaña Un Dólar para la Evangelización. En pantalla hemos dejado las cuentas bancarias, los medios digitales para hacer donaciones y pagos, sobre todo PayPal, que es un medio que me encanta mucho porque es muy fácil de utilizar. Yo les digo, por favor, extiéndanme un dólar una vez en su vida para la evangelización. Recuerden que estamos construyendo la Granja de la Inmaculada. Recuerden que estamos evangelizando a través de los medios de comunicación social. Recuerden, mis hermanos, que estamos haciendo caridad a aquel que lo necesita. Y todo esto se logra gracias a su ofrenda. Y como dice la Biblia, el que viva en el altar, que viva del altar. Así que, por favor, extiéndame esa ofrenda voluntaria. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al ciento por uno. No siendo más mis hermanos y mis hermanas, yo quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. El Padre Bernardo Moncada,